Y en el estudio de televisión está ahora el ministro de Desarrollo Social, don Giorgio Jackson. Ya hablaremos del tema de la tensa situación política generada por el robo a su ministerio, pero también vamos a analizar los resultados de la encuesta CACEM. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafa. Saludos también a las personas que están en la casa. A ver, la encuesta CACEM, una baja en el nivel de pobreza por ingreso en Chile del 10,6 al 6,4. Yo creo que es inédito una baja que es de un 40%. Y en el nivel histórico más bajo, antes del estallido, estábamos en 8 y algo. 8,6. Creo que con la medida actualizada es 8,5. Y que, claro, la pandemia subió por primera vez desde que el año 90 se vio una tendencia a la baja de la pobreza. Un estudio del PNUD, lo que actualiza la metodología actual a los datos que se tenían en el año 1990 y cifra con la actual metodología en un 68,5% que teníamos pobreza en el año 90. Lo que significaría ahora, por ejemplo, con la actual población tener a 13 millones de personas bajo la línea de la pobreza. Y lo que sucedió fue que sistemáticamente se fue reduciendo la pobreza, salvo en una situación muy extraordinaria que fue la pandemia, que fue el único momento en que ha subido. Llegó a ubicarse en 10,7 según la actual metodología. Y ahora tenemos una baja de 4,2 puntos porcentuales para llegar al 6,5. Por supuesto que las personas de la casa se preguntarán, bueno, pero ¿cómo se ha subido tanto el IPC? Si es que ha subido la canasta básica de alimentos, ¿cómo es posible que haya bajado la pobreza? Lo he escuchado y lo he leído en las redes sociales. Y la verdad es que uno cuando mira los datos, cuando uno mira la explicación para esto, es que tenemos dos explicaciones distintas respecto a la baja del 2020 y respecto a la baja comparado con el 2017. Comparado con el 2020, lo que sucedió en el año 2020, cuando uno mira los meses en que se pidió, es que incorporan buena parte de la pandemia. No toda, porque se mide desde noviembre 12 meses hacia atrás. De noviembre de 2020, 12 meses hacia atrás. Por lo tanto, agarró una parte de ingresos y después ingresos prácticamente cero para muchas personas de la población. Y recordemos que los subsidios no llegaban con la fuerza y el volumen que llegaron después durante el año 2021. Se aprobó un IFE de 60 mil pesos. Y por lo tanto, el ingreso de cada una de las personas a nivel autónomo, el ingreso por trabajo de las personas del primer y segundo de SIL era muy, muy, muy bajito. Y por lo tanto, lo que podemos ver es que comparado con el 2020, el crecimiento del año 2021 y también la creación de empleos en general que se ha dado desde ese momento hasta ahora, lo que permitió fue tener la recuperación del ingreso autónomo, es decir, el ingreso del trabajo y las otras rentas que se dan de forma autónoma dentro del hogar. Pero cuando lo miramos respecto al 2017, uno dice ya, pero ¿cuál es la diferencia? Y lo que podemos ver es que todavía tenemos camino para recuperar en torno a los ingresos autónomos para los hogares de menores ingresos. Todavía no recuperamos los niveles de ingresos que teníamos en 2017 para los hogares de menores ingresos en nuestro país, pero los subsidios jugaron un rol súper importante, es decir, tenemos incluso más transferencias que en el año 2020, para efectos del cálculo de la totalidad de los ingresos que tienen las familias. Por lo tanto, la suma de todos los efectos, es decir, el aumento respecto al 2020 de los ingresos autónomos, los ingresos por trabajo, más el aumento por subsidio, lo que dan es que hay más familias que logran superar la línea de la pobreza, que fue más exigente esta vez porque en la línea de la pobreza se ve expresada la inflación, el aumento de los precios de los alimentos, etc. Ya, o sea, dato importante, la inflación también está incluida en este caso. Por supuesto, la inflación... Pese a la inflación se bajó la pobreza. Exacto, mira, imagínate que tenemos una valla que hay que superar, que es la línea de la pobreza. Esa valla entre el 2020 y el 2022, es decir, entre noviembre del 2020 y noviembre del 2022, creció del orden del 25%, ¿no? Y por lo tanto, creció la vara que había que superar. Pero entre los ingresos que las familias pudieron tener debido al trabajo, porque se recuperaron de la pandemia, ¿no? Todavía no hemos recuperado respecto al 2017, pero recuperamos mucho respecto al 2020, porque las personas podían salir a trabajar. Muchas personas, de los primeros desiles de ingresos, es decir, de los hogares con menos recursos, dependen del comercio informal. Por lo tanto, pudieron salir a la calle, pudieron tener ingresos. No muy altos, hay que reconocer. No muy altos, pero mucho más que cuando no podían salir. Y por lo tanto, a eso, si uno le suma los subsidios, lograron más personas pasar la valla más exigente de la pobreza. Y por lo tanto, tuvimos una reducción, como te decía antes, de 4.2 puntos porcentuales. Bueno, la pobreza multidimensional baja de 20 a 16. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Dónde es que hay que...? Porque estábamos hablando hasta ahora de la... Pobreza económica. ...por ingreso. Exacto. Ahora vamos a la multidimensional, que tiene que ver con seguridad social, salud, educación, seguridad ciudadana... Así es. ...un montón de vidas más. Hay que aclarar, para términos metodológicos, que la pobreza por ingreso se mide de una forma, y la mide CEPAL. No la medimos nosotros como gobierno, sino que la mide una institución, en este caso autónoma, CEPAL, un organismo internacional. Y para la medida de pobreza multidimensional, lo mide PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y por lo tanto, el PNUD lo que agarra es la base de datos y aplica la metodología que se aplica hace mucho tiempo, respecto a cinco dimensiones del bienestar de los servicios de las personas que no tienen que ver con ingresos. Es decir, puede haber alguien que esté con pobreza económica, pero no necesariamente con pobreza multidimensional, y viceversa. Hay un grupo, eso sí, que tiene ambas, pobreza económica y pobreza multidimensional, que son cerca de 440 mil personas que debemos ocuparnos sumamente bien de cómo poder llegar con los servicios. Pero en pobreza multidimensional tuvimos una caída respecto al 2017, porque no hubo medición completa de la multidimensional en 2020, porque se hizo por teléfono. No se pudo tener todas las preguntas cuando se hizo por teléfono, y por lo mismo no se pudo hacer el índice multidimensional. Y tenemos una caída respecto al 2017 del 20,3 al 16,9. Se había medido el 2015, el 2017, en ambas se obtuvo un 20,3%, y ahora lo que vemos es que hay un 16,9% de personas que, según los índices de carencias del índice de pobreza multidimensional, acumulan suficientes carencias como para caracterizarse como bajo la línea de la pobreza multidimensional. Eso es, como tú bien lo decías, educación, hay tres indicadores en educación, hay tres indicadores en salud, hay tres indicadores en trabajo y seguridad social, hay tres indicadores en vivienda y entorno, y también en materia de cohesión social, que ahí está seguridad pública, como tú lo mencionabas. Y esto nos plantea muchos desafíos, porque lo que podemos ver cuando entramos al detalle es que, por ejemplo, se mantienen las brechas entre hombres y mujeres, y eso es un desafío que está pendiente. Seguimos teniendo, por ejemplo, que los niños y niñas, en general, tienen mayores niveles de pobreza que las personas a medida que vas creciendo en edad. Y al mismo tiempo tenemos que las personas chilenas, nacidas en Chile, tienen menores niveles de pobreza que las personas que son nacidas fuera de Chile. Y lo mismo podemos decir entre las zonas urbanas y rurales. Las zonas urbanas tienen menos niveles de pobreza que las zonas rurales. Y en nivel de regiones, se nos despertó la alerta, por ejemplo, en Tarapacá, en el que sube el nivel de pobreza y también de pobreza multidimensional. Inmigración. Probablemente muy relacionado al tema de la migración. Y en, por ejemplo, Araucanía tenemos buenas noticias porque cae. Siempre fue unos niveles muy altos de pobreza, y lo que podemos decir como una buena noticia es que caen tanto en Bio Bio, en Araucanía, en los ríos. Así que eso al menos son buenas noticias, pero no para quedarnos tranquilos. Como lo decía el presidente Gabriel Boric, acá hay noticias que nos hacen avanzar, que como lo dijo el presidente, son logros compartidos, tanto de la recuperación económica que se tuvo el 2021, como también las medidas para contener el alza de los precios del 2022. Porque el crecimiento acelerado del 2021, lo que trajo aparejado también fue un aumento en la inflación. Y por lo tanto, las medidas que se toman en 2022 también contribuyen y mitigan los subsidios, como la canasta básica de alimentos, como el bono extraordinario en invierno, que fue de 120 mil pesos, como el aumento en el salario mínimo. Bueno, el resultado de esta caída de la pobreza por ingreso, que es compartido entre el gobierno del presidente Piñera y el gobierno actual, no revaloriza la función del Estado en las transferencias directas. Siempre se nos ha dicho que el trabajo es la mejor manera, la creación de empleo es la mejor manera de superar la pobreza. Pero tuvimos ascenso en el nivel de trabajo durante décadas en este país, y ahora la caída de la pobreza ha sido por transferencias directas. Sí, como te decía antes, respecto a 2020, es muy notorio que lo que más varía son los ingresos por trabajo, porque en 2020 pudieron trabajar muy poquito, por lo tanto los ingresos estaban muy, muy en el suelo. Pero respecto al 2017, efectivamente, todavía no nos recuperamos en niveles de trabajo. Yo creo que es una combinación. Las políticas para superar la pobreza... ¿Pero se revaloriza el rol del Estado? Absolutamente. O sea, lo que vemos es que en situaciones de shocks, en situaciones de caída, la gente necesita tener una red. Y por lo tanto, lo que hemos planteado como gobierno, es que además de las personas que están bajo la línea de la pobreza, tenemos un montón de millones de personas que están sobre la línea de la pobreza, pero en una situación de incertidumbre, de angustia, de no saber si es que cualquier cosa pequeña que pueda ocurrirles, perdida de trabajo, que puedan tener un accidente laboral, o que puedan tener un accidente de alguna enfermedad, cualquier cosa que ocurre, inmediatamente te hace retroceder. Y por lo tanto, el crear una red de seguridad, de seguridad social, y eso es lo que el presidente nos ha mandatado a poder elaborar en todas las áreas, como al final el estado de bienestar implica creación de empleo, desarrollo económico, pero al mismo tiempo, también generar condiciones para que quienes vayan, que les vaya costando más o quienes se vayan cayendo, poder ayudarlos a levantarse lo más rápido posible. Esa combinación de factores uno los puede ver de manera muy explícita en los resultados de la CACEN, y por lo tanto, más que decir, oye, una sola cosa o la otra, es de ambas. El crecimiento económico y la creación de empleo es fundamental, porque así tú permites que los ingresos autónomos del hogar puedan mejorar. Si por lo tanto, el aumento del salario mínimo, que nosotros legislamos con apoyo a las pymes, va a tener un rol fundamental para las siguientes mediciones. Las transferencias, que también forman parte de ingreso autónomo, las transferencias de los hombres hacia las mujeres para dar pensión alimenticia a los niños, va a tener un impacto importante, porque si bien no es la acción del estado en cuanto a transferencia económica, sí lo es en tanto regulación. Y por lo tanto, esas legislaciones, esas dos, donde no necesariamente interviene el estado en término económico, en salario mínimo sí, por los subsidios que se dan, pero es regulación. Y por lo tanto, la regulación y la inversión pública también juega un factor, creación de empleo, y al mismo tiempo las transferencias directas o los subsidios. Es un ecosistema que tiene que generarse para estimular la superación de la pobreza, y por eso el viernes tuvimos un comité interministerial, donde fueron ministerios de las distintas áreas que inciden de forma directa. Ese comité, ¿para cuándo ve que las cifras empiecen a ser...? Porque usted dice, esto se va a reflejar en las próximas cifras. ¿Cuándo vamos a ver esas cifras? A ver, la medición se hace cada dos años. El año 2020 hubo una diferencia de tres años porque hubo un problema de que se suspendió para el estallido social, por lo tanto se suspendió para el año siguiente, pero en general es cada dos años. Y por lo tanto, la siguiente medición toca a fines del 2024, y por lo tanto los resultados se entregan en julio del 2025. Así que en dos años más vamos a poder ver cómo las distintas políticas y los distintos contextos macroeconómicos inciden en los indicadores, tanto pobreza económica como pobreza multidimensional, y obviamente como gobierno queremos trabajar para continuar la senda de disminución en ambas, y para que las personas que superan esa barrera también sepan que cuentan con una red. Por lo tanto, no es que una vez que va bajando el nivel de pobreza el problema se haya terminado, sino que el desafío se hace más grande, porque la valla siguiente ya no es la pobreza, sino que es un bienestar más integral. Y las clases medias, la gente que está en la casa probablemente y que no está bajo la línea de pobreza, también tiene angustia. Le cuesta llegar a fin de mes. Quiere poder tener acceso a mayor bienestar. Y por lo tanto, cuando las personas me pasan en la calle, en los municipios, nos dicen, yo no aplico para tener beneficios. El Estado me considera que no soy suficientemente pobre, pero los bancos me dicen que no soy suficientemente rico. Entonces quedan en un vacío. Muy rico para estar muy pobre para los bancos. Exacto, que les cuesta avanzar. Y por lo tanto, cuando hablamos de pacto fiscal y cuando hablamos de la posibilidad de ponernos de acuerdo para que haya una capacidad de que desde el Estado, no desde un gobierno, sino que desde el Estado nos pongamos de acuerdo en que más personas accedan a los beneficios, a los derechos, es precisamente para esa clase media que permita tener también acceso a aquellas cosas que quizás han estado muy focalizadas y que tienen impacto, pero que hay un sector de la clase media que dice, bueno, ¿cuándo nos toca a nosotros también? Pero lo que me está diciendo entonces es que este pacto fiscal hoy por hoy está amenazado por gente que quiere su salida. Que pide su salida para sentarse a conversar. Bueno, pero como lo han dicho desde las distintas vocerías de gobierno, acá hay carriles paralelos. Un tema son como desafíos país, como la pobreza o como las pensiones, y por lo tanto un pacto fiscal requiere de la mayor generosidad de todos los sectores. El gobierno hizo una propuesta inicial, el ministro Marcel va a dar a conocer una nueva propuesta respecto a esta materia. Lo mismo en pensiones. La ministra Jara hizo una primera propuesta y luego la ha modificado y ha cedido en la propuesta del gobierno. Y también para esto se necesitan que distintas partes confluyan para llegar a un acuerdo. Y yo la verdad es que espero, de verdad, que por el bien de las personas que nos están viendo, ese acuerdo pueda alcanzarse porque cada municipio que voy, me toca harto estar en terreno. Municipios de derecha, de izquierda, de centro, da lo mismo el sector político. A mí, como ministro de Desarrollo Social, me piden más cupos para, no sé, personas mayores en cuidados domiciliarios, en red local de apoyo y cuidados, en el programa de seguridad y oportunidades para ampliar los cupos de habitabilidad, de autoconsumo, que son programas que la gente valora, pero que los cupos son poquitos. Entonces, tenemos demanda de todos los municipios de Chile, diría yo, para aumentar la oferta programática de aquellos programas que las personas valoran. Claro, pero no...